En otro tema, en Santa Cruz, el domingo en la madrugada, el gobernador Rubén Costas tuvo que ser internado de emergencia debido a un fuerte dolor de cadera. Debido a un fuerte dolor en la cadera, el gobernador Rubén Costas tuvo que ser internado de emergencia en la clínica Follanini. Levantó, se bañó, estaba listo para viajar a Comarapa y al agacharse para ponerse los zapatos sintió una contractura y ya tenía un espasmo muscular que le provocó el dolor suficiente como para pedir ayuda. Según el reporte de su médico, el doctor Gader Salas, la autoridad presenta un cuadro de lumbalgia aguda, sin embargo el problema ya fue controlado. Actualmente está controlado, sin embargo él necesita un tratamiento en base a alguna medicación y sobre todo reposo, el motivo por el cual él está internado acá en la clínica Follanini. También le hemos indicado un reposo de 48 horas y al mismo tiempo hacer su tratamiento respectivo. Autoridades de la gobernación informaron que las actividades del gobernador serán reprogramadas debido a su estado de salud. Las actividades que tenía programada durante estas 48 horas las vamos a reprogramar. Les daremos a ustedes la información el día de mañana de las actividades y esperaremos el dictamen médico para reponer todas las actividades del gobernador. Mientras tanto, Costas deberá permanecer en una sala de la clínica Follanini. Mientras tanto, Costas deberá permanecer en una sala de la clínica Follanini.